This might be alright Ashiro Shirabe no Jutsu No se vea bogeada las moniposas esas Si, me sigo por aca Cambio la musica a un tono mas Más Tenebroso A ver Seguramente van a aparecer algunos fantasmas con todo eso Es que lo sabia, fantasmas Ay dios Voy a poner aca Ya estoy acá Voy a poner aca Ay dios Tranquil Tenebroso Tence Tenebroso Nikko no Jutsu Ya esta Ya creía yo que tenemos que ir por acá, no? No, no era eso Era esto, y luego acá es Es por arriba Por allá Joder, es que toco, nada que ver Era obvio, cuba olvidada, fantasmas Arriba Arriba, ah vale Arriba Voy a curar toda la vida ya Donde esta la mariposa El que ganas al tiempo A ver la puta flor donde esta La flor donde esta Voy a buscar la flor, no? Vale, total se que acá arriba esta Vale, entonces voy a ir acá y supuestamente, seguramente Acá es donde llega esta la flor Vale, acá es donde esta mierda Joder Vale, esto es una grieta Vamos a ir ahí Ya esta la flor a su hora Más amiguita Ya esta la flor Vale, ahora que tenemos uno de estas Todas es mi mierda Oh Nikko no Jutsu ¿Vale? Vale, ahora si Volveremos para acá Vale Creo que si volvemos para acá Te lleva hacia la cueva De mierda O no? Me equivoco No, esta bien, esta bien Acá está la cueva, tengo una flor Que movimiento no aprenderemos Algo relacionado con el hierro Ya aprendimos Así que no sé Que será entonces A ver A ver Que tenemos ahora Espero no haberme salteado ningún pergamino Hechizo encontrado Relentizar Este hechizo manipula El paso del tiempo En un radio de varios kilómetros Realentizando a todos los objetivos dentro del área de por defecto Ok Ok, ok Entonces los realentizas Esto no te va a servir para los que se teletransportan Así Los podemos atacar más fácilmente O eso espero Vale Bajamos para acá Aquí Por ahí No? Si Bueno, como quiero Voy a ocupar esto Joder, puro No, no, eso no era, eso no era, quiero usar esto, por si hay más fantasmas cerca, voy a salir de la cueva por lo menos, ah, vale, acá tengo que ir, vale, pasamos al siguiente nivel entonces, el castillo helado, creería yo que este es el último, ya que tenemos todos nuestros amigos, creería yo que este es el último castillo, o eso espero. Ya, peligro, negatilados, escarafamos, acá nos, por favor, una perica, nada raro acá, que sea todo más fácil, por favor. Ok, bueno arriba, eso es el último, ya que es el otro, voy a ocupar esto, por ahí si hay encontrado un sol, no creo que este es el último, bueno, así que no quiero que este otro. Ah, ya hay una nota, una nota Estoy helada, pero he de regresar a la aldea ninja para avisar a los demás Debo hallar la forma de volver a hacer su zoom Ah, vale, estamos encontrando Vale, ahora sí, me deja con la perfil Vale, ahí está Punto, control, guarda, guarda Acá venimos, vamos a romper esto, porque no hay nada Algo nuevo Porque no hay nada Vale Y no, no digo nada Voy a elegir a zoom No hace bien zoom No hace bien zoom Vale Voy a ayudar un poco a zoom acá Echazo Creo que viene otra caballería por allá Vale, a ver si le pego ahí Vale Ok, vamos a cambiar a tiro de nuevo Vale, vale Vale, vale Quiero, quiero que me llame la de la torre No quiero que me llame la de la torre Siempre en la entrada de un castillo nuevo está el de silvazo ese que me he jugado No hay nada Venga, quiero que no hay nada No hay nada Vale, no hay nada 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 No hay más gente, no hay más gente Vale, vale, esperamos que se vayan más lejos Y guardamos la punida Se vieron el mal que hombre Se vieron el mal que hombre No hay más gente Toma Toma Creo que ya lo gané Ya está, ya si lo vencemos a todos Toma una de estos Me hago de vuelta el giro Vale, damos esto Que nos ayuda a subir el nivel Dentro de poco vamos a subir el nivel otra vez Y acá creo que llegamos casi al final Y castillo Joder Bueno, acá llegamos Y seguramente haré otra parte Y haré el capítulo del Un boss Y algo más en el próximo Así que no me vuelvo allá Adentro Nos vemos allá Arriba del techo parece que peleamos ¿Eh? No 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 Ahí le Erwuela y nosotros no, que linda mierda eh. ¿Qué tengo que tratar de hacer? Mierda, en esta perspectiva es un clavo. Vale, me tiré correcto, vale. Mierda, en esta perspectiva es un clavo. ¿Es un clavo? ¿Es un clavo? Vale, entendí. Entendido, vamos a regresar. Vale, creo que hay que seguir subiendo, ¿no? No se adaptan, no se adaptan. Ahora se acabó en la mitad de la vida. Vale, espaciadora, espaciadora, espaciadora. A ver, te damos dentro los clips. Este clip, este clip. Vale, te pego otra vez. Vale, está me lastimado. Oh, oh, se lo jodió. Pero creo que ahora hay que ir a la mitad de arriba. Ahora, ahora. Click. Ahora. Click. Vale, click. La primera. Entienden que se termina. Joder. Se cargó mala vida. Hice mal, parece. Parece que no era más rápido. Joder. Vale. Vale. Vale, vale. Era más rápido. Antejo. Vale. No se adaptan. Vale. Vale. Si hay que hacerlo muy rápido. Hay que hacerlo muy rápido. Esta era aquí. Izquierda y derecho. Vale, vale, vale. Tripamos, tripamos. Izquierdo. No, no. Deleza. Vale, ahora de nuevo me voy a... No, no me voy a arribar rápido. Me voy a arribar rápido, vale. Cuando vieron mañana, moder, es que me trago todo en la mierda esta. Es que te trabas todo en esa mierda. Vale, ahora, 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 ahora. Oh! Ay, ahora, ahora. Es fácil, no, que te hagan un pica. No, que te hagan un pica. Bien, jóvenes ninjas. ¿Osáis desafiarme en mi propia fortaleza? ¿Acaso creéis que esto es un juego? No. Tal vez creáis haberme debilitado venciendo a los inútiles de mis esbirros. ¡Pero os equivocáis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!